Estas son las mañanitas que cantaba el rey Naví. Hoy por ser días de tus santos, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. Amén. 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 Venía amaneciendo, ya la luz del día continuó. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Las flores de los rancos hemos recogido muchas. Venía amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Las estrellas del cielo quisiera bajar de dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Felicidades Angie por su cumpleaños. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Gracias a sus padres principalmente por compartir con nosotros esta fecha tan esperada por ustedes para celebrar ese cumpleaños tan hermoso. Y gracias por ser también amigas de mis hijos desde hace tiempos, ahí con David. Yo veía que se texteaba ahí en los videos. En los comentarios, sí. Así que felicidades, princesa, con todo respeto. Que se la pasen muy bien al lado de sus padres y su hermana. Así es que, oye, este día estamos celebrando, verdad, el cumpleaños de Angie, la hija del joven Noel, verdad. Así que para que todos allí, pues, si quieren compartir con ellos, verdad, y un mensajito, pues pueden hacerlo. Y antes de que continúe David, también decirles de que después de esta mañanita hay otra sorpresa para usted Angie, así que pendiente. Así es. Buen tardecito. Una sorpresa que preparó su papá para usted. Nada más felicitarle allí a la niña Angie en su cumpleaños, que la pase de lo mejor allí con su familia, con su papá, con Noel y con Madeline y con su hermana Belén. Y que la pasen bien y que nos manden pastel a nosotros también. Así es. Así es. Así es que muchas felicidades allí para Angie. Y, pues, que Dios la bendiga siempre. Feliz cumpleaños. Así es, feliz cumpleaños. Y pendiente para más tarde. Hay una sorpresa por ahí. Que Dios la bendiga Angie. Cuídense. Felicidades. 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 Felicidades.